Muy buenos días tengan todos ustedes, les damos la cordial bienvenida a nuestro congreso de investigación y docencia 2020. Estamos por iniciar la conferencia del tema aspectos psicológicos y psiquiátricos en el adulto mayor, impartido por la maestra Elisa Ordóñez Vázquez. Les voy a hablar un poquito acerca de ella para iniciar con la conferencia. Ella tiene una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, en salud mental y familia por el Instituto de Postgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Docente en nivel licenciatura en Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Docente, orientador en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, coordinación del área de Psicología en el Sistema Municipal DIR. Supervisor de campo en proyectos de investigación en el área de postgrados de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, iniciamos con esta conferencia. Bienvenidos nuevamente. Hola, muy buenos días. Pues vamos a empezar a trabajar. Ya me adelantaron las diferencias de opositivas, pero es mejor. Como ya les comentaban, les comentaban a ustedes, mi nombre es de Pisa Ordóñez Vázquez. Y el tema que vamos a trabajar en el día de hoy, pues es justamente los aspectos psicológicos y psiquiátricos en el adulto médico. ¿Vale? Es el tema que vamos a trabajar en esta mañana. Ahora, como primer punto, quiero hablar sobre lo que es la etapa de vida. ¿Vale? Es preciso que tengamos en cuenta que hablamos de una etapa de vida. Es decir, es parte del desarrollo humano. Lo vamos a considerar dentro del ciclo de la vida, donde el proceso de envejecimiento se va a hacer presente de una manera muy significativa. Y va a estar caracterizado por ciertos eventos que van a acorde a esta etapa de vida. ¿Vale? Es prudente saber que en esta etapa de vida, pues vamos a encontrar ciertos eventos que lo van a amatizar, lo van a caracterizar. Ahí está. Igual que en las demás etapas de vida. ¿Vale? Algunas de las que vamos a retomar, pues tienen que ver justamente con un ajuste social, con procesos que cambian el cuerpo, la parte de la visualización en cuanto a la muerte. Son eventos que se van a presentar en esta etapa de vida. Es importante dejar en claro que cada persona lo va a vivir de manera diferente. Van a estar estos eventos, pero cada persona lo va a vivir de manera diferente. Y esto va a depender, pues mucho de algunos aspectos que ahorita vamos a revisar. Y en este tema, es importante que revisemos esta parte de lo que implica el envejecimiento, ¿no? Nos queda claro que es una etapa de vida y que es un proceso de envejecimiento. Y, pues de acuerdo al conocimiento del Instituto Nacional de Geriatría, pues vamos a encontrar que envejecimiento humano, aquí nos dice que es un proceso gradual y adaptativo, caracterizado por la disimulación relativa de la realización de su amistad. Debido a las invejecaciones psicológicas, psicológicas, químicas, psicológicas, propicias por el cambio inherente al edad y al desgaste acumulado ante los requisitos ante el organismo a lo largo de la historia del individuo en un ambiente determinado. En esta definición podemos ver que no solo se basa en un aspecto biológico, también nos da otros elementos que tenemos que considerar al hablar de nuestra capacidad con respecto a la vejez. Y en este tema, pues vamos a revisar, antes de entrar, ya nuestros factores psicológicos y algunos elementos psiquiátricos que podrían estar inmersos a lo que es este modelo biopsicosocial. Porque, bien, el ser humano es una estructura, es algo completo, que no podemos como dimensionar solamente desde un punto de vista biológico, un punto de vista psicológico o meramente social. Tenemos que hacerlo de manera integral. Este modelo biopsicosocial no es tan viejo, pero tampoco es tan nuevo, ¿vale? Tuvimos como un primer acercamiento desde la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que ya se empieza en general estructurar esta situación de qué es la salud, ¿no? Y entonces, en 1946, lo que hacen es proponer esta definición de salud, ¿vale? Que va teniendo como ciertos ajustes, que ya para 1948, pues ya queda aquí una definición que ya conocemos hasta ahora, ¿no? Esta definición de la enfermedad, digo, la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino el equilibrio de las tres historias biológicas, psicológicas y sociales. Este primer acercamiento, pues, es la pauta, ¿no? Ya para el año 1977, tenemos a un psiquiatra, George M. Jess, y él genera o pone a disposición lo que es este modelo biopsicosocial. Él lo hace en respuesta, perdón, él lo hace en respuesta al modelo biomédico que está presente en este momento, ¿no? Se le hace falta crítica a reducciones, ¿no? Solo nos vemos la parte biológica, que es un aspecto importante para contextualizar a un sujeto, ¿vale? Y que, bueno, desde entonces, ahorita tenemos como ajustes el modelo, sin embargo, no es algo que se haya dejado en desuso. Incluso aquí en México tenemos que nuestra propia legislación en salud retoma como este elemento este modelo para que el personal de la área de salud que nosotros trabajemos con él, ¿no? Que veamos a individuos normas integrales. Por ejemplo, tenemos en la Ley General de Salud, en el título primero, en el capítulo único, en el artículo primero bis, podemos leer, que nos hace referencia a lo que es salud, retomando la definición de la OMS, ¿no? Entonces, nos dice que nuestro trabajo va a ir en lo que, precisamente, integrar. Y reposado, como podemos verlo en el capítulo segundo, donde nos habla sobre esta calidad de vida y que debemos, como, generar y trabajar estos elementos muy profesionales, ¿no? De la producción de la producción de la OMS, con la sociedad, ¿se ve? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablemos de un adulto o medio o de una etapa de vida, es importante que tengamos en cuenta estas tres esferas. La parte biológica, ¿vale? Donde vamos a encontrar como los elementos de efecto psiquiátrico, porque tienen que hablar con un elemento biológico, químico, que puede impactar el resultado con esta área social y esta área psicológica. Las tres esferas, como podemos ver en imagen, están interrelacionadas. No es que podamos dividirlas, separarlas, o que nada más modifiquen o alteren a uno y las demás no se mueven, ¿no? Moviendo una y no impactan la otra. Entonces, en un adulto mayor, al contextualizarlo, al trabajar con un adulto mayor, es importante considerar todos estos elementos. Porque ellos ya tienen toda una construcción de vida, y van a ser considerados estructurados a personas con tres de estos elementos a lo largo de su vida. Podemos encontrar, entonces, en el aspecto social, con un adulto mayor, lo que sienta relación con su contexto, sus usos y sus cumbres, y las redes de apoyo a las que la persona podría acceder. ¿Vale? De manera general, estamos entendiendo como estos elementos, sin embargo, cada persona, cada adulto mayor lo va a tener de diferente manera. Vuelvo a repetir, eso va a depender de su historia de vida y de su contexto. ¿Sale? Y por el lado psicológico, pues vamos a encontrar las características, la estructura propia del sujeto, que pueden favorecer para que estas esferas también existan de una mejor manera o sean percibidas de cierta manera. ¿Está bien? Y pues tenemos la parte biológica, que estamos hablando de condiciones en el ámbito físico, biológico y genético en las que se va a presentar una persona. En el ámbito de un adulto mayor, pues vamos a ver ya la situación de algunas patologías, algunas situaciones genéticas que van a estar reforzando, o nos van a conocer o no, en esta situación de salud de enfermedad, y los procesos que vaya a llevarlo. Recordamos que es una etapa del clima, que es el cuerpo que se tiene un cierto impacto por el ser, a través del tiempo, y los cuidados que se tengan, se va a ver reflejados en estas áreas, en un adulto mayor. Ahora bien, vamos a trabajar lo que es la parte psicológica, el aspecto psicológico sexual en un adulto mayor, y vamos a retomar algunos aspectos del área biológica, con respecto al que es el área física. ¿Vale? ¿Vale? Y en ese sentido, pues bien, tenemos entonces, para esta sesión, que podamos, es a partir de aspectos psicológicos y aspectos psiquiátricos. ¿Vale? En aspectos psicológicos, voy a trabajar en, pues dos, en tres aspectos. ¿Vale? Quiero mencionar que estos, que están inmersos, no se contraponen, y podemos hacerlo también, incluidos, ¿no? Ya sea que aspectos psicológicos, puedan incluir, para un trabajo, o aspectos psiquiátricos, o aspectos psiquiátricos, que puedan incluir en el aspecto de vida. No dejando de fuera, que también hay un elemento social. ¿Vale? Y, bueno, dentro del aspecto psicológico, pues podemos encontrar, un elemento importante, que es el nivel cognitivo. Este aspecto cognitivo, en el adulto mayor, vamos a hablar de la manera, en cómo perciben, interpretan, los eventos. ¿Vale? Podemos encontrar procesos mentales, como atención, memoria o percepción. Si bien, existen funciones intelectuales, que declinan, en función de la edad, que tienen que ver mucho, de la manera, en cómo estamos trabajando, estos elementos, también existen, ciertas formas, de juicio, de comprensión, que con el tiempo, se implementan, estos elementos, con el paso del tiempo, nos han, nos favorecen, para interpretarlos, los elementos, conceptualizarlos, de cierta manera, y, pues, darnos como elementos. Y a los adultos mayores, la manera de vivir, los eventos, pues, va en función, de cómo ellos, pueden percibir, vivir, su contexto, el momento, el evento, pero, esa construcción, no es de ahorita, ya es algo, depende, desde pequeñitos, ¿vale? Desde pequeñitos, los que, aprendemos a observar el mundo, aprendemos, a darle una interpretación, a una, a una situación, una situación, la podemos ver todos, la podemos tener todos, pero la manera de interpretarlo, vivirlo, va a depender de esta aprendizaje, que hemos tenido con el tiempo, que tenía un toque social, ¿no? Un toque biológico, lo que decíamos, en esta parte contextual del sujeto, no podemos ahí estudiarlo, si lo hacemos, en esta parte de reducir, pues, nos va a encantar, al trabajar con ellos, ¿no? Por otro lado, tenemos un elemento emotivo, ustedes pueden ver aquí, que estos psicólogos, también están interesados, no es que podamos, vincular nada más, en la parte cognitiva, y esta parte emotiva, es una característica, de nosotros humanos, y que, bueno, en la vejez, existe una mayor complejidad y riqueza emocional, en otras palabras, en la vejez, se puede incrementar, el momento adecuado, de los efectos, y, por tanto, podríamos hablar, de una mayor madurez, afectiva, ¿sale? Pero, esta parte emocional, va, implicada, y relacionada, directamente, con esta interpretación, con esta parte cognitiva, ahora, esta parte emocional, cognitiva, que se ha construido, a lo largo de su historia, de vida, la vamos a ver, reflejada, en esta parte, con el cual, lo vamos a poder observar, lo vamos a poder ver, ¿sale? vamos a tener adultos mayores, en el mercado, trabajos, oportunamente, con muchos de ellos, y, muchos de ellos, tienen una visión, pues, es lo que, toca vivir, adelante, vamos a trabajar, vamos a disfrutar, este momento, sé que no está en mis manos, ¿sale? Hablando, definitivamente, muchos elementos, pero, lo que sí está en mis manos, es, vivir este momento, ¿no? Se me ocurre, y en ese tenor, pues, emocionalmente, no estoy contigo, estoy, a lo mejor, tanto mis circunstancias, biológicas, o sea, no son como las que yo quisiera, ¿no? Pero, pues, es lo que tengo, y, pues, es lo que voy a vivir, y, en ese tenor, pues, vamos a ver, que, actualmente, son adultos, funcionales, ¿no? Que, con unas relaciones interpersonales, vamos a hablar, ¿sale? Hay otros adultos, que en su construcción, muy emotiva, y emocional, pues, no tuvieron, como, muchos elementos, o ciertos temores, que generan, ideas, con respecto a esta etapa, y es entonces, cuando podemos encontrar, adultos mayores, que a lo mejor no se empiezan, con un discurso, como, ¿para qué? Si ya me voy a medir. ¿no? No es necesario, que lo estés atendiendo, o sea, soy una tabla, ¿no? Este nivel cognitivo, pues, va a impactar en usted, a este nivel emocional, y, que va a ser, a un aspecto, negativo, ¿no? Y vamos a ver, que son adultos, que se pueden estar, como, estudiando, que no les haga, tantas veces, como, convivencia, porque son, así que, como, buscados, regañados, castigados, ¿no? Y entonces, estos aspectos, psicológicos, de los que estamos hablando, se presentan, en el adulto mayor, más bien, ¿cómo se presentan en el adulto mayor? Porque estos elementos, están presentes, en todas las etapas, a lo largo de la vida, nada más, que se presentan, de manera diferente, ¿vale? pueden estar relacionados, con los aspectos psiquiátricos, si bien, a esta edad, difícilmente, vamos a desarrollar, un trastorno como tal, sí es importante, tener una historia, o un antecedente, porque, en su periodo, anteriormente, pudieron haber desarrollado, por tener, alguna remunicencia, con respecto a, en qué ámbito, ¿no? Y bueno, en ese sentido, podríamos encontrar, elementos, de los trastornos, depresivos, ojo, nos dirigen, vamos a desarrollar, por la misma etapa, vamos a tener, como ciertos procesos, de tristeza, o de duelo, partes de la tarde, siendo que, no es patológico, ¿vale? Son procesos, que podemos esperar, que serían normales, que se presentaran, sin embargo, hay que ver, en el antecedente, de vida de la persona, si tenemos, estos elementos, ya veamos aquí, que hablábamos, de esta construcción, de cómo poder ver, la vivencia, afectarla, y subezarla, dependiendo de estar, directamente relacionado, con este ámbito, y entonces, si yo ya traigo, antecedentes, bien, a nivel genético, que, mi mamá, o mi papá, sufrieron depresión, yo tengo, una predisposición, más aparte, en la historia de vida, tuve episodios, opresivos, pues, mis rasgos, podrían estar, en la tendencia, ahora, está en relación, en el aspecto psicológico, esta parte, si hay que considerar, digo, nosotros manejamos, un manual, diagnóstico y estadístico, de los trastornos mentales, que es el DCN, e, intervisión, en la nueva, que está trabajando, aquí puse, algunos, no están todos, de las explicaciones, que nos maneja el manual, si es importante, como tener, estas primeras dos partes, que ya les decía, si ya tenemos, un antecedente, que en algunos momentos, audios, pudieran, atenuar, pudieran presentarse, algunos rasgos, elementos, entonces, pues, tenerlos a consideración, por un lado, esto va a estar incluido, en razón, de la integral, de la parte social, de la parte psicológica, bien, viendo esta parte psicológica, sabemos que, en qué detiene, pues, ya vamos a empezar, a tener ciertos cuidados, a tomar ciertos fármacos, e incluso, nuestras propias aficiones, pueden, inducir, a generar, o tener ciertos elementos, o riesgos, y es importante, notarlo, para poder, restarles, como opciones, hacer con los conscientes, que puede pasar, y de pasar, qué opciones tenemos, para poderlo, mejor trabajar, que tal vez, aunque yo tenga, la mejor actitud, si esta parte, bioquímica, biológica, que sea, por algún medicamento, o por alguna situación, de enfermedad, me está propiciando, y no soy consciente de ella, pues, entonces, si me va a conflictuar más, en estar en esta etapa, ¿no? Me va a ser como, más difícil, entonces, es importante, revisar, como en cada caso, ¿no? Estos son, como los elementos generales, que podemos encontrar, en un nuevo, como yo, pero sí hay que aterrizarlos, estos generales, ver cómo se propicien, cada uno, para eso podemos, saber, este modelo, ¿no? Y, por otro lado, tenemos estos trastornos, neuroconjunctivos, en esta parte, vamos a hablar, un poco, de esta situación, a lo mejor, de lo que es la demencia, y, sí quiero aclarar, que este término, es utilizado, habitualmente, como, para adultos mayores, hablamos de, las demencias degenerativas, ¿no? Que es, generalmente, las que vamos a encontrar, en un adulto mayor, sin embargo, en términos, de trastornos, neuroconjunctivos, se va a usar ampliamente, ¿no? Y, no necesariamente, a un adulto mayor, porque, esto también, afecta, a las personas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, puede darse, un trastorno, neuroconjunctivo, en una persona, que presenta VIH, un traumatismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay que hacer, como, seleccionar esta parte, y ser específicos, ¿qué parte, de esto, de trastornos neuroconjunctivos, ¿no? Vemos que se pueden dar, o se pueden generar, que se puede dar, de manera leve o mayor, en personas, que como, alzheimer, esta dimensión, pues ya, ya puede que se nos ha presentado, justamente, en esta población, ¿no? Y que, bueno, se puede presentar, y pues va a tener un impacto, en estos aspectos psicológicos, ¿no? De hecho, yo sé, hijo de estudiante de un, psicológico-degminativo, no puedo hacer nada, bueno, ¿qué voy a hacer con estos aspectos, estos recursos psicológicos? ¿Vale? Y, entonces, lo que hice en esta diapositiva, es mostrarles a ustedes, un poco, cómo podemos ver, la complejidad, de la estructura, ¿no? Tenemos este modelo, biopsicosocial, que es un aspecto psicológico, a los que hemos estado hablando, los puntos de personalidad, que esta personalidad, la vamos a estructurar, con dos elementos, lo que es el temperamento, y lo que es el carácter. El temperamento, ya es algo con lo que, traemos, desde que nacemos, ya viene con nosotros, es algo que no vamos a modificar, podemos controlar, o no modificar, aquí, criterio del hecho de genio y figura hasta la estructura, y por otro lado tenemos el carácter. Este se va cojando socialmente y culturalmente, con el paso del tiempo. ¿Vale? En la personalidad, en la personalidad, en la estructura, termina de estructurar, teóricamente, o no, es lo que es en la adolescencia. Antes de la adolescencia, no podemos hablar como tal de personalidad, porque está en continuación. Terminando la adolescencia, pues tenemos ya, podemos hablar de este concepto. ¿Vale? Entonces, ya la personalidad del adulto mayor, pues está consolidada. ¿Te puede manejar? ¿Te puede controlar? Sí. ¿Vale? Y va a tener estos aspectos psicológicos, donde vamos a poder ver todos esos elementos de la personalidad, ¿no? De manera en cómo los percibe, los vive, los presenta ante los ojos, ¿no? Pero tiene que ver con toda su historia de vida. Ahora, con respecto a los aspectos sociales, bueno, podemos hablar, nos encontramos con adultos mayores, que los hijos, pues, se quejan, y a veces los dejan, ¿no? Hablamos de un abandono. Pero, también tiene que ver con toda la construcción que hizo el adulto mayor anterior. No estoy diciendo que sea culpable, que sea una mala persona, simplemente, no estoy diciendo que tiene que ver con ciertas conductas, con ciertos elementos, que él empezó a construir, ¿sabes? usos y costumbres para impactar en la salud. Quisiera hablar en este aspecto social, que a veces hay como mitos con respecto, o ideas erróneas con respecto a esta etapa de vida, ¿no? y que incluye para que a este grupo, pues, en algún momento, en cierta imaginación, o cierta islamiento, ¿no? O no se le coincide. Y esto es importante, porque también el adulto mayor que aquí va a ir a tomar, pues, ciertas decisiones, ¿no? Y que van a impactar en muchos aspectos psicológicos. Podemos encontrar que muchos de ellos, pues, ya no quieren darles, en tabaco, porque a mi grupo, si eran esta parte de, pues, híjole, ya no va a funcionar, ya no va a salir, no me va a entender, Y, pues, la realidad es eso. Y, pues, esto va a tener un aspecto psicológico. Hay muchos adultos mayores, personas que ya van a entrar a esta etapa, y que realmente tienen miedo, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta sensación de construcción del rol, de etapa de vida. Entonces, empieza a crear, sumando estos elementos, empieza a generar en su propia estructura, como cierta temora de etapa. Y, y en ese temor, pues, tienen miedo de maldición. Y empiezan a tener conductas, que no favorecen a esta parte. Y, pues, bueno, viene esta parte de, si vienen de la opción económica, pues, vienen de la cirugía, ¿no? Entonces, no llegan a en el que ser. O, empezar a vestirse, o empezar a hacer una manera, que no es como ajustable a sus características, en esta etapa, donde se encuentran. Porque justamente, viene este miedo, miedo a lo que se crea, a lo que se considera, a lo que se considera, a lo que se considera, a lo que se considera. Y, sobre el adulto mayor. Y, bien, a esa parte de, híjole, ya no voy a poder hacer ciertas cosas, ¿no? Voy a perder la memoria, me voy a entrar, no voy a poder salir, no voy a perder. Y, entonces, pues, es importante que el adulto mayor, no quise, o quienes van a entrar, o quienes van a entrar, o quienes van a entrar en la etapa, pues, sí empiecen a hacer como una reconsideración a estos elementos, ¿no? Y si está en nuestra facultad, poder orientar, para que pueda reestructurar, en base a situaciones que están viviendo, y que puedan ser como dos expuestos. Entonces, todo esto va a constituir a la persona, ¿vale? La va a constituir. Y, entonces, cuando llegue un evento, que va a ser característico de su etapa de vida, pueda juntarlo de una manera que le favorece, ¿no? Por lo menos pueda disfrutarlo. Vamos a hablar, un poco más adelante, de dos hijos, o dos gurías, que nos hablan, sobre cómo va a vivir el adulto mayor, porque nosotros, en el área de salud, trabajamos con el adulto mayor. Y que justamente el modelo aquí en México, de acuerdo a la cuestión que hablábamos de política, favorece hacia un adulto mayor, que sea lo más funcionalmente integrado a la sociedad. ¿Vale? Y bueno, aquí podemos ver, en este edad que yo les pongo aquí, el adulto mayor, yo les pongo aquí, una imagen, de dos personas que van en el camino. Entonces vamos a hacer como en la etnología, de donde el camioncito es la etapa de vida que es la vejez, y en esta vejez tenemos a dos adultos mayores, ¿no? Ellos ya han recorrido un gran camino. ¿Vale? Lo podemos ver. Están en la misma situación. Y aquí, están en la misma situación, pero la manera de percibir, de interpretar, lo que hablábamos de los aspectos psicológicos, interpretar de manera emocional, incontextual, cognitiva, podemos verlo muy reflejable. Pero esto tiene que ver con su construcción de vida, con el camino que han recorrido anteriormente en sus otras etapas. ¿Vale? Y bueno, en este caso, este individuo no puede agarrar y voltear, no sabe que puede voltear, puede pasarse del otro lado, y no sabe que está. Lo que va en este pedazo del camino, ¿no? Epicteto nos decía, el problema no es el problema, sino la interpretación que hacemos de ese problema, ¿no? En este caso, de los eventos, y entonces, los aspectos psicológicos, ya estamos viendo que son los mismos. Lo que va a cambiar es toda la construcción que trae esa persona, ¿vale? Cómo ha aprendido a vivir a lo largo de la vida, y es lo que le va a dar las herramientas o alimentos para poder, pues, disfrutar o no este caso. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Son 13 eventos que vamos a revisar en este momento, ¿sabes? Y el primero de estos, pues va a hacer esta parte del proceso del cambio en su cuerpo, porque va a empezar a hacerse notorio, porque el alfón se empezará a tener alguna discapacidad, y entonces eso va a implicar que yo voy a tener una dependencia hacia algo o algo, ¿no? Tiene crónomas que lleve el síndromo, ¿qué tendencia a crear el medio de la cocináptica? ¿No voy a poder estar para sola o algún bastón? Sin embargo, este ajuste tiene muchas opciones, hablando psicológicamente, pues, interpretar. Y entonces vamos a encontrar a otros mayores que no quieren tomar o ponerse el aparato auditivo. Y no es que no quieran, es que para ellos es un impacto, es un proceso, es el hecho de aceptar que está envejeciendo, es el hecho de aceptar que ya no está funcionando su cuerpo como él quisiera. Y tiene que ver con esta idea de interpretación, y que le está moviendo a nivel emotivo. Y por eso podemos ver a otros mayores que van a estar como muy renuentes a tomar ciertos medicamentos, a tomar ciertas actividades en su proceso de salud de enfermedad para su calidad de vida. A esta etapa, pues ya necesitamos tener muy presente esta situación de la calidad de vida. Y es también pensar en lo que hicimos y no hicimos para llegar lo mejor posible a esta etapa. Entonces, en ese sentido, pues también puede impactar lo que hablábamos en este aspecto psiquiátrico. Voy a hacer mención. En estos eventos vamos a presenciar lo que es el duelo. Y quiero que el duelo no es algo negativo, o nada más hablamos del proceso cuando alguien muere. El proceso del duelo es algo normal y es algo que se espera cuando se presenta una cárcel. Esto nos va a ayudar, el duelo nos va a ayudar como a afrontar la situación y hacerla nuestra, para poderla afrontar, superar. El duelo tiene esa función. Y cada día en la mañana de vivirlo, pues va a ser diferente. Ahora, ¿el duelo puede llegar a un momento para poder volverse patológico? Sí, sí. Tiene ciertos elementos, ciertos criterios que podemos realizar en estos aspectos psiquiátricos en el de semisimo. Y entonces hay adultos mayores que están conscientes que va a haber este proceso de cambio y que, bueno, se van a adaptar y van a ser, pues, uno en el cuerpo, pues, se acaba, ¿no? Y entonces vamos a ver qué podemos hacer como para seguir en el camino y disfrutarlo que lo recordamos y nos permite en este camino. Y este evento, este cambio, esta adaptación, este cambio del topo, pues, sí lo van a ser en muchos adultos mayores, muy renueve. Y mucho también tiene que ver con texto social. Recuerdo que una vez llegó a consulta en un adulto mayor y la queja de la hija le decía, es que, ¿sabe qué? no quiere tomarse el medicamento, necesita tomarse el suelo, no lo está haciendo, ¿no? Y la verdad es que si no lo hacen, la situación es un poco crítica. La señora llegó caminando, podía movilizarse, empecé a trabajar con ella y sin problema y empezó a tomar, se le fue a procesar, a elaborar que estaba pasando en la situación en su cuerpo, un cambio, que era parte, que era algo inesperado y que podía ajustarlo, que podía seguir adelante independientemente que tuviera ya esta nueva situación en su vida con su cuerpo. Otro ajuste que vamos a ver en ellos, otro definito que vamos a tener presente con ellos, que tiene que ver con los ajustes de rol, con respecto a su trabajo a su tiempo libre y a su trabajo. Ellos en estos momentos, muchos de ellos, algunos todavía, tienen esta situación de jubilarse, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengo este tiempo libre? Tengo muchos adultos que empiezan a tener una tendencia hacia el largo de ese buen aspecto y si quedan en casa. Y entonces, esto también implica o, bueno, retribuye más en estos procesos de cambio. Porque si a lo mejor ya no esos van en casa hasta la operación porque ya no saben qué más hacer en ese tiempo libre, pues terminamos con cierto desarrollo de 700 naves, no da mucho de ver, de cierta atención, no sé, van como compañeros en ese sentido. Tengo otros adultos que es decir, bueno, ya no voy a trabajar, ya tengo un gran dinero, ¿no? Ya puedo hacer lo que quiera y entonces sale con las amigas y no sé dónde se trata con las amigas que es el tiempo para ir. Se va a tomar el café, se va a tomar la comida, que vámonos a pasear, ¿no? Y vámonos a la iglesia, yo soy catequista y empieza a ver estos elementos como una oportunidad. y dice, híjole, ahora voy a dificultar. Pero recordemos, esto tiene que ver justamente con sus aspectos psicológicos, de la manera en cómo ha aprendido él a poder interpretar para poder visualizar de una manera que lo favorece, no solo a nivel cognitivo, a nivel emocional y se va a reflejar en una comida, ¿no? y entonces, este adulto, biológicamente, físicamente, pues va a tener una manera importante a afectar al adulto que está activo. También vamos a ver que se va a degenerar un poco más rápido que si está activo. Y eso también tiene que ver mucho con tu historia de vida. Si eres una persona que generalmente es activa, que va al gimnasio, que camina, que corre, que va a fiestas, que anda de arriba para abajo y cuando llegues a la etapa de la vejez, o sea, un médico mayor, pues muy seguramente vas a seguir en el índice que no, porque es el ritmo de vida y es lo que tú has aprendido que es el índice que no. Por el contrario, también los otros grupos de personas que son más sedentarias que no les gusta tanto esa parte de actividad, que les gusta más estar sentados viendo la televisión, en instituciones estas, cuando lleguen a la edad adulta, en la edad adulta mayor, pues muy seguramente esa tendencia va a seguir así, sale. Y bueno, y estos elementos, el cambio del cuerpo en ajustes del tiempo de trabajo, y aquí también quiero mencionar que hay otros mayores que no tienen la ventaja de la alimentación que pasa con ellos que tienen que buscar alguna manera de la más sostenible. Entonces, lamentablemente hablamos que el concepto de la edad adulta mayor es que ya no es algo que no se humer, es alguien que ya no puede ser productivo, y al contrario, no puede atraer como otro grupo. Difícilmente van a encontrar con un espacio y tienen que tener algún recurso económico. Y bueno, donde llegan a encontrar pues tampoco es esa etapa sin encontrar la manera. ¿Vale? No nos cuelguen porque a los sueños en algunos centros, como ustedes, que los tienen como serios, ¿no? Están impactando en los mercadores. Entonces, la percepción de ellos mismos también empieza a multiplicarse, ¿no? Empiezan a mantener recursos a este nivel público. Están dando procesos de duelo y pérdidas artistas en este nivel justamente. Y el impacto va a dar a base de estos recursos psicológicos más en la medida de su historia de vida. No es que lleguen aquí y aparezcan, es que es algo que ya se ha construido a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y ellos pueden quedarse a considerar en estos campos y en estos campos como una carga ¿vale? Para sus familiares, para sus redes de apoyo, si es que la tienen. Ahorita hay un adulto mayor, y estábamos bien, justamente que no quiere pedirle ayuda a sus hijos. Ella vive sola y los hijos viven aparte, ¿no? Cerca, pero aparte. Y el adulto mayor tiene necesidades, ¿no? De ir a una institución médica para que la atiendan. Y le piden ciertos procesos que implican en la utilización de la tecnología que ella no sale. Entonces, ante esto, pues ella prefieren ir en este sector de salud a tener que ir con sus hijos y poder ir con el niño. Ella misma se está cerrando los hijos incluso. Y se dice, ah, sí, mamá, no hay que ver. Esta parte que se construyó social, estos vínculos emocionales, afectivos, están siendo no funcionales para la vida. Y tiene que ver con este proceso porque al claticar con ella nos hace esta referencia, ¿no? Es que no quiero molestarlos, así me van a decir que no, es que si estamos hablando de que se percibe como una carga, como alguien que no tiene la capacidad para, a veces, para nosotros es difícil aceptar que realmente ya estamos en esta etapa y que necesitamos apoyo. Realmente, la mayoría de las etapas de nuestra vida necesitamos algo de apoyo. Pero, ellos aún quieren creer en algunos de ellos que pueden hacerlo, ¿no? Aunque no sea así. Y es entonces cuando no nos dejan y empieza a tener esta parte de enojo, frustración, que nos dicen déjame, ¿no? Y esta parte de la posibilidad. Pero tiene que ver con todos estos aspectos psicológicos que estamos hablando y que están en cuenta en estos tipos de aspectos psiquiátricos de los que estamos hablando. y entonces para ellos en el lugar de esto va a haber un reajuste en la financiación de este tiempo. Se van a dar cuenta que el tiempo es el mito. El tiempo se puede acabar, ¿no? Que al contrario con un niño o un adolescente pues esto puede afectar mucho, ¿no? En ellos ya no. El tiempo ya tiene una fecha, ¿no? Ya está por terminar. Y el desenlace de esto va a implicar una muerte. La percepción de la muerte aquí va a cambiar. será la misma que el niño de 3, 4 años de un adolescente que en un adulto mayor es algo de, pues ya se acerca, ¿no? Ya empieza a ver familiares, hermanos, amigos que empiezan a fallecer. Y entonces ellos reconfiguran y esta parte de la muerte la empiezan a ver hacia sí mismos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿No? Y si esta configuración de aspectos psicológicos le dicen que puede ser algo horrible y catastrófico, entonces va a estar con angustia, con cierto temor de cómo iba a pasarla y entonces voy a tener como renuncia también a trabajar mis aspectos físicos. Y igualmente después voy a llamar la gente de la muerte del ¿no? Para eso, en cuanto a esta situación, yo les hablaba que hay como dos modelos con los que se puede estar trabajando. Tenemos entonces, por un lado, la teoría del desapego y por otra, la teoría del apego, y que nos habla también cómo el adulto mayor está viviendo su etapa de veces. Entonces tenemos, ya sea, la manera en que podemos encontrar al adulto mayor y que podemos trabajar con él. Por esto, en la teoría del desapego, hablamos de estos adultos mayores que empiezan a ensenar, que empiezan a ensenar, porque implica que ellos ya están como de salida y entonces se empiezan a ensenar para prepararse a esta parte de la muerte, de la transmisión. Y entonces tampoco es que quieran estar tan conscientes socialmente, que quieran hacer actividades, es único para ellos a ensenarse, prepararse para el desapego. Y bueno, podemos encontrar en algunos contextos que eso implica, a lo mejor, las casas de retiro. ¿Vale? Porque es, me voy a pasar, me voy a dejar, para prepararme y aclararme y poder vivir el proceso de mi muerte. ¿No? Y por otro lado, tenemos lo que es la teoría del apego, la vejez activa. Vamos a ver, vamos a ver, la OMS nos hace, pues, la OMS en unidad de la salud nos habla un poco sobre la, no se hace referencia. Yo, ahorita les voy a explicar que es la teoría del apego, ¿vale? Y, digamos, nos hace la referencia que es el proceso de optimizar las oportunidades de salud, ¿vale? De participación y la seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que enriquecen. Esto en cierta falta para individuos como grupos poblacionales. Ok, y entonces, este término del que estamos hablando, que tiene que ver con la teoría del apego, lo que vamos a buscar es que los adultos mayores, muchos tipos de adultos mayores, ya sea que busquemos o encontremos este tipo de adultos mayores, participan de manera continua. Son individuos o grupos de adultos mayores que están en aspectos sociales, en aspectos económicos, culturales, espirituales, cívicos, que están en diversos, que buscamos con los que sean una mejor calidad de vida, ¿no? Que disfruten como la última etapa en la que están. Y, justamente, en México, en la Secretaría de la Secretaría de Geriatría con esto, busca trabajar con el adulto mayor desde esta perspectiva. No aislarlo, sino más bien integrarlo, ¿sale? Ellos tienen como lema esta parte de un envejecimiento sano y activo. Yo les puedo hablar desde la parte práctica. Lo que tenemos es que incluso generamos como flux al adulto mayor, ¿no? Y los llevamos de viaje. Déjenme contarles que tienen una energía impresionante. El gobierno tiene en campamentos federales, o sea, ven instalaciones específicas en ciertos lugares de la República Mexicana, donde, pues, se lleva de algún municipio, de algún otro estado, no importa, se lleva a estos adultos mayores para conocer. Digo, a mí me ha tocado. Y déjenme contarles, fue una semana que nos fuimos esa vez al campamento que se llama Guastaliente, ¿no? Pero, híjole, no creen que pudimos a descansar, a reposar ahí unas instalaciones del campamento. Es más, nada más llegábamos casi a dormir. Y a comer, es lo que hacíamos ahí. Porque teníamos una serie de actividades en todo el viaje. Yo, al menos, sí terminaba la vida, ¿no? Llegaron actividades que ya caminaban en los museos, y al balnearios, y a recorrer el centro histórico. O sea, una cosa impresionante, ¿no? Eran cinco días y nos vamos. Y, entonces, existen actividades. Y esto también hace que el adulto mayor empiece a tener los mejores elementos para procesar y mejorar sus aspectos psicológicos, que van a infectar directamente en la parte social y en la parte, pues, en aspectos psiquiátricos. ¿Sale? Pues, ya para ir cerrando, pues, sí, quiero concluir con esta parte de que, ¿cómo transitamos la vida? Tiene que ver con nuestra historia de vida. Resultado de toda una construcción y cómo los elementos cognitivos, emocionales y conductuales que ante un evento de vida vamos a reaccionar, y que es en base a todos estos elementos. ¿A ver? Y, donde, pues, ya vemos, por ejemplo, nuestros adultos mayores que no es necesariamente que haya que dejar de hacer cosas, sino transformar la manera en cómo lo estamos haciendo. Por eso yo considero importante que, cuando estemos con un adulto mayor, tomarnos un momento para poder contextualizar los elementos que hemos realizado a lo largo de este tiempo, ¿no? Y que, pues, a veces, podemos acelerar las tendencias o los secos, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad es que con estos elementos, pues, nos van a dar como la opción, pues, para comprender, ¿no? Ayudarnos un poquito a ser un poco más simpáticos y respetuosos. A veces es complicado trabajar con ellos, ¿no? Y ellos, a veces, lo que necesitan, o quieren, es esta parte de solo ser escuchados, ¿no? Compartir un poco de su proceso de vida, del mundo que tienen en su historia de vida, de sentirse acompañados. Inmediatamente tienen varios temores, ¿no? Entonces, pues, es importante, a veces, tener en consideración todos estos elementos con su trabajo como un adulto. Y, bueno, con eso, yo termino una conferencia. Y sería todo. Les doy unas gracias por este trabajo, por esta popular profesión de trabajo. Y, bueno, aquí tienen algunos datos míos. Por si alguien quiere o necesita mayor información, me puede contactar. Salen. Y quedo a su disposición. Muchas gracias, maestra. Elisa, ya damos por terminada la conferencia del tema aspectos psicológicos y psiquiátricos en el adulto mayor. Muchas gracias. Excelente conferencia y tema. Les agradezco enormemente toda su asistencia. No hay preguntas, maestra. Todo quedó muy claro con todo lo que explicó. Entonces, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Phénesis Queen. Gracias por ver el video.